Y el PSG que juega uno de los amistosos que tiene previstos para prepararse de cara a la serie de compromisos muy relevantes, algunos con títulos de por medio, aunque sobre todo pensando por supuesto en la Liga de Campeones, decíamos ese calendario de partidos amistosos en el cual tiene que buscar el punto óptimo de forma Thomas Tuchel para un equipo que teme estar oxidado después de mucha inactividad, después de que se interrumpiera la Liga Francesa, el rival de hoy, un rival ya de más entidad que los anteriores que luego recordaremos, hoy es, como decía antes Luismi, ofrecida en el último partido, arranca el aniversario del club, plantado el galo en ese esquema del Celtic, lo intenta el Paris Saint-Germain, fantástico el pase, va a encarar Mbappé, gol, si no lo veo no lo creo, primer minuto de partido, primera pelota que toca Mbappé, el pase majestuoso que recibe el 7 del conjunto parisino y no se lo... Efectivamente. Corriendo por la banda Frimpón, haciéndose con el balón Leandro Paredes, intentaba hacer una... ...necesario en un equipo que combina en su línea oferta. Ahí no tenía muy claro hacia dónde iba el balón, Eduard estuvo a punto de llevar para de Europa, como rememoraba Luis Minojal, sino problemador al 100%, Di María, el fideo que no hace los espacios, eso sí, la pelota prácticamente ni la huele, qué pelota de Di María ahora metiendo para Mbappé, en el segundo palo, estaba esperado... ...de la cama leónico. Neymar, la llegada de Gueye, Gueye que iba ya muy forzado, perdió la pelota el senegalés. Bacher, Leandro Paredes, deja pasar a Encham, picando el balón con muy... ...de cuenta una teoría, alguna vez ya la hemos comentado, vamos a ver esa pelota... ...o mal, en esa salida Querer, el centro de las últimas ligas francesas y el Paris Saint-Germain se pasea, luego en el momento de la verdad en Liga... ...para el inicio, al fin y al cabo van a disputar los finales dentro de nada. Qué error de Marquis, se desdobla a Taylor, le va a llegar la pelota a Taylor, Taylor que mete el centro, pega a Luzi... ...el balón muy abierto en la frontal, solo enganchando la volea Olivia Encham... ...pues acciones de Scocis, de nuevo el córner... ...el balón tocado de Canberto, pasó atrás y el Celtic se ha rehecho y ha cambiado el panorama y de qué manera... ...bicicleta en carrera, se lo piensa Eduard, se había metido ya... ...Mbappé estaban aburridos, querían soltarse y lo están haciendo... ...la precisión... ...dentro de Mbappé no ha llegado Icardi... ...es que los cuatro de arriba no ha bajado ninguno... ...o sea, el par... ...unularidad de los puntas... ...Christy... ...Christy se mete en el área... ...Julien que le quiere contener el quiebro tremendo, qué buena... ...el mercado se va a mover, incluso en esta... ...tiene bastante jerarquía allá atrás... ...futbolístico que se produzca... ...conjunto... ...escocés... ...una segunda oportunidad... ...estaba pensando una maldad... ...no sé si ha quedado fuera del equipo precisamente para evitar... ...alguna... ...es Cagol... ...marca Neymar... ...la pelota no salió limpia... ...es cierto que pega en alguien... ...se vence Scott Bain... ...pero Neymar... ...que creo que... ...guste o no guste a algunos... ...a él le encanta... ...meterse en ebullición... ...que ahí tiene espacio... ...que llega desde atrás... ...quiere ayudar el senegalés... ...el pase de Neymar... ...sin éxito se va al suelo... ...Carlo McGregor... ...tampoco recupera Neymar... ...Fan... ...pero la vuelta a las andadas... ...el mismo patrón... ...pero Neymar... ...disfrutando... ...ahí lo vemos... ...vamos a ver que se encuentra con la pelota... ...Nicardien fuera de juego... ...remate Mbappé... ...Rasil su víctima predilecta... ...posición... ...casi de enganche... ...por detrás de los delanteros... ...y además Neymar... ...a ver si se produce el centro... ...no... ...el recorte... ...y ahora sí... ...el pase atrás... ...que ponía Thilo Kehrer... ...se enfada con el mundo... ...Break Taylor... ...más interesante del... ...Celtic de Glasgow... ...Carrerón... ...ahora por parte de... ...Mcham... ...buena pelota... ...hacia Eduard... ...pero Eduard... ...bueno... ...Kylian Mbappé... ...o pasar... ...otro balón de Neymar... ...ganar a los mejores... ...y al final... ...en el caso del reto de Paris... ...temeroso de que Neymar... ...filtre un pase a sus espaldas... ...desde lejos... ...dos finales por delante... ...y porque... ...no tardando... ...Malta pueden hacerlo... ...el balón bien toqueado... ...el remote... ...al palo de... ...Christopher Ayer... ...que buena pelota... ...ha puesto Ryan Christie... ...otra vez... ...buscando en el juego aéreo... ...hacer daño... ...el cual... ...la acción hubiese acabado en vanidad... ...eh... ...me refiero en un partido con Vard... ...delante Mbappé... ...tocó un defensa... ...le cae Neymar... ...Neymar... ...sin 20 al regate... ...la liga francesa... ...se enfrenta a menudo... ...contra rivales... ...a los que sabe que... ...en tierras hermanas... ...remontó el Paris Saint-Germain... ...con un 2 a 0... ...gole... ...tengole... 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 ...entra dentro del área... ...de rematar... ...en ataque... ...disparo alto... ...de Chupo Motin... ...el histórico... ...adison Cavani... ...200 goles... ...el tercero... ...de ese primer... ...paso serio... ...contundente... ...entre las muchas rarezas... ...que se está ofreciendo... ...esta nueva situación... ...está el que... ...Sarabia... ...rompe con facilidad... ...ayer... ...un franco tirador... ...sabe decir muy bien... ...su víctima... ...el que amagó... ...mandó al suelo a Berratti... ...cesión... ...al menos lo parecía... ...de Ander Herrera... ...para el área... ...de los... ...mejores laterales jóvenes... ...de la... ...de década... ...en todas las ligas... ...desde 2.12... ...se dijo que... ...que muchas gracias... ...por los servicios prestados... ...pero lógicamente... ...es que ya son tan... ...abriéndose la banda... ...para Colin Dagba... ...centro de Dagba... ...pelota que... ...y amenazan a sus equipos... ...y dice que es un... ...que es un gran problema... ...porque al fin y al cabo... ...eh... ...les están dando la oportunidad... ...y... ...apoyado... ...y a Julian Draxler... ...se no... ...ve a asomar... ...Draxler a Kurzawa... ...centra a Kurzawa... ...na variante... ...y vemos a Forres... ...al recién incorporado... ...el centro que no es bueno para... ...en Jun... ...pero pierde el esférico... ...Berratti... ...Berratti hacia Sarabia... ...que gol... ...Pablo Sarabia... ...Berratti le pone un buen balón... ...pero es que lo mejora... ...lo perfecciona... ...Pablo Sarabia... ...el cuarto del Paris Saint Germain... ...que se está acostumbrando... ...hostilidades, ¿no?... ...creo que ha habido un cambio más... ...y las filas... ...el holandés... ...Masemort dentro... ...intentado hacer... ...que Nilenon... ...no creo que esté pensando... ...en ganar el partido... ...el francés... ...mandando un balón... ...larguísimo... ...para... ...no creo que... ...pero es que todo lo que hace... ...lo hace... ...el área rival... ...centro de Ford... ...olvidemos que es el principal candidato... ...a sustituir al... ...al sancionado Di María... ...el rival... ...Dragsler... ...qué balón... ...le ha puesto... ...Dragsler... ...a Chupo Motti... ...pues... ...cuarente... ...creo que... ...porado para Rogic... ...este juega con Forrest... ...primera intervención... ...libertad total... ...para los dos técnicos... ...gol y va a entrar... ...corner para los escoceses... ...por el balón atrás... ...lo recibe Berratti... ...Berratti que intentó... ...no llegó... ...se ha llevado la pelota... ...Rogic... ...los Arabia... ...desvía ahí... ...forzado Chris... ...el centro le puede servir a Sarabia... ...tenía que golpear con la derecha... ...no le quedaba otra opción... ...le quitó... ...el balón... ...Sarabia... ...Dragsler... ...Dragsler... ...Centro... ...Dragsler... 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 ¡Suscríbete!